Bienvenidos a un nuevo podcast de Aviyala te cuenta. En este episodio hablaremos de la leyenda Neyempi. Agradecemos la voz de Josué Gómez. La mujer búa. Neyempi esperaba ansiosa la noche. Él llegaba y se quedaba con ella conversando hasta las primeras luces del día. También aquella noche llegó y permanecieron afuera, cobijadas por la manta negra del cielo. Lleno de estrellas. Pero aquella noche su madre se dio cuenta del visitante y se preguntó. ¿Con quién habla mi hija? A la mañana siguiente la madre preguntó a su hija con quién había conversado toda la noche. Y la hija le dijo. ¿Acaso se conversa solo con las personas? Entonces Leyempi replicó. Estaba hablando sola, conmigo misma mamá. Noche tras noche la chica hablaba a escondidas con su visitante. Hasta que un buen día ella desapareció. Poco después se empezaron a oír ruidos en las selvas como de árboles que caían. El ruido venía de la laguna y la madre pensó. Mi hija está construyendo una casa y estaba feliz porque creía que su hija se había casado. A los tres días la hija apareció y habló con su madre. Madre, ya me casé. Necesito semillas de yuca para mi chacra. La hija recogió sus cosas y dejó nuevamente en la casa de sus padres. Tras algunos años, Neyempi apareció con un hijo en los brazos y su padre, muy contento de verla junto a su nieto, le regalaba maíz. Así, pasaba el tiempo hasta que un día la madre le dijo a su hija. Tu padre ya está viejo, ya no tiene fuerza para ir de cacería. Ahora le toca a ti darnos de comer con cacería. ¿Qué tal es tu marido como cazador? La hija le dijo. No te preocupes madre, mándame a mi hermanita mañana para darle carne. Mi esposo se fue de cacería y llegará tarde esta noche. El día siguiente, la hermana menor fue a traer la carne, pero al llegar se asustó porque su hermana no vivía en una casa, sino en un árbol tumbado. Neyempi le dijo. Siéntate y espera. Ahora no voy a cocinar y luego hay que esperar a mi marido que llegara tarde. La hermana menor no pudo comer del miedo porque las comidas estaban servidas con serpientes enroscadas. El marido no llegaba hasta que pronto se oyó un fuerte ruido. Cuando miró al lugar de donde venía el estruendo, observó a una gran boa que iba hacia la casa. A su paso, la gigantesca serpiente tumbaba los árboles y hacía crecer la laguna. Mientras se acercaba a la casa, se transformaba en hombre. Con espanto, la hermana menor rió que su coñado era una inmensa boa. No pudo resistir el miedo y se escapó a la casa de sus padres. Allí les contó asustada. Mi hermana no está casada con un hombre, sino con una boa. La mamá contó a esto a los hermanos que decidieron matar a la boa. Aprovecharon que la hermana mayor fue aún a visitarlos y allí le preguntaron. ¿Dónde estaba su marido? La hermana contestó que estaba descansando. Entonces, los hermanos se fueron en silencio a la casa de la boa y quemaron el tronco donde vivía Neyempi. Y su marido boa, mientras se quemaba el tronco, la boa y su hijo contaban, cantaban, Chirautiria, catatera, Chirautiria, catatera. Entonces, Neyempi se dio cuenta de lo que estaba pasando y quiso ir a su casa. En ese instante, llegaron los hermanos que intentaron detenerla. Quédate, no te vayas. Pero la mujer se puso muy resbalosa y saltó a la laguna y desapareció. Desde entonces, se quedó a vivir para siempre en la laguna, como la mujer boa. Aunque su madre se fue algunas veces a pedirle que volviera, vuelve a la casa hija. Ella decía, yo soy la mujer boa, aquí voy a quedarme y con mi llanto haré crecer las lagunas donde quiera que yo esté. Y es desde allí que las lágrimas de Neyempi llenan de agua y de tristeza las lagunas. Universidad Politécnica Salesiana, Museo Archecha.